Hoy en Noticias Wink, una avenida de Fort Myers es cada vez más peligrosa. Solo este fin de semana murieron dos personas en el lugar. Además, un niño de dos años murió ahogado en un estanque de agua. Ocurrió el sábado por la tarde en un complejo de departamentos. También buscan a cuatro navegantes desaparecidos en el Golfo de México. Se presume que son latinos. Comenzamos. Ahora, desde el líder de noticias en el suroeste de la Florida. Estás viendo Noticias Wink. Este fin de semana han muerto dos personas en una avenida muy concurrida de Fort Myers. Bienvenidos, soy Natalia Girard. Y Lisette Ceja, se trata de la avenida Palm Beach Boulevard. Nuestra reportera Rodaris Richardson estuvo allí y nos trae las reacciones de la comunidad de la inseguridad que se ocurre en esta concurrida avenida. Ya son al menos cuatro choques mortales en los últimos tres meses a lo largo del Boulevard Palm Beach. Y es por eso que personas que viajan frecuentemente por este boulevard hacen un llamado a la ciudad y a las autoridades para que puedan implementar medidas y que no haya una víctima más. Es una calle altamente transitada. Pues sí ha habido últimamente bastantes accidentes. Pero también escena de choques mortales contra piatones. Es muy peligroso y a veces lamentablemente también los que manejan pues andan a la carrera. Juan Cruz trabaja en Max Foods, ubicado en el Boulevard Palm Beach, y dice que ven el peligro que esta calle representa para sus clientes. Tenemos stop, pero yo creo que sería mejor una luz. Hay mucha gente que no tiene el transporte adecuado y tienen que caminar o viven aquí cerca. Estas son familias que viven con sus hijos o van a la escuela. Entonces se necesita mucha más seguridad de parte de la ciudad. El más reciente caso fue el lunes en la madrugada entre el Boulevard Palm Beach y Verónica Shoemaker. La policía de Fort Myers emitió una búsqueda de una camioneta blanca y una SUV color vino. Ambos posiblemente involucrados en el choque y fuga mortal. En muchos casos que se han dado así que yo digo, esa persona no tiene la culpa, se fue, pero ahora tiene calgos por haberse ido. Otro incidente fue este sábado entre el Boulevard Palm Beach y la avenida Marsh. En este caso, el chofer chocó a un ciclista, pero se quedó en la escena. Es responsabilidad de nosotros si pasa algo así, quedarnos para brindarle la ayuda necesaria que necesite la persona en ese momento, porque eso le puede salvar la vida a una persona. El Departamento de Transportación de Florida dijo que hay un proyecto en curso para mejorar la seguridad desde el Boulevard Veronica Shoemaker hasta Kingston Drive, que se espera que inicie durante los próximos meses. Planean mejorar las seis áreas de cruzar las calles, como traer señales de cruce para los peatones, actualizar las marcaciones de los cruces y más. Cualquier persona que tenga información sobre el incidente de esta madrugada debe contactar al Departamento de Policía de Fort Myers. Desde Fort Myers, Rodaris Richardson, Noticias Week. Gracias por esa información, Rodaris. Y en Fort Myers, un niño de dos años murió ahogado en un estanque de agua. Ocurrió el sábado por la tarde en el complejo de departamentos Retreat a Vesta Lakes. La Policía de Servicios Médicos trataron de salvar la vida del menor en el lugar y luego lo llevaron a un hospital cercano donde fue declarado muerto. Este caso aún está siendo investigado y lo mantendremos informado. Múltiples agencias policiales están buscando en el Golfo de México a cuatro navegantes desaparecidos, tres de North Port y uno de Port Charlotte. El Departamento de Policía de Venex informó que el sábado a las 8 de la mañana, cuatro hombres salieron en bote de Venex y desde entonces no fueron vistos más. Si usted tiene información, comuníquese con la Guardia Costera del sector de San Pitesburgo al 866-881-1392. Mientras tanto, continúa la búsqueda en una vasta área desde Longboat Key hasta el sur de San Ibel. El bote es un Sportcraft blanco de 23 pies del año 95 con el número de registro FL9937HC. Los navegantes desaparecidos fueron identificados como Ángel Hernández Muñoz, de 38 años, de North Port. También Rubén Mora, de 54 años, de Port Charlotte. Julio César Cordero Briones, de 37 años, de North Port. Y no tenemos el nombre, pero apellida Vargas Parra, de 35 años, original de North Port. Y autoridades investigan cómo un edificio industrial se incendió en el condado Collier. En esta imagen muestra el despliegue de bomberos intentando controlar el fuego que salía del techo. Ocurrió en la antigua US-41 al norte de Naples. Preliminarmente, se sabe que en el lugar funcionaba una empresa de techos y aire acondicionado. Lo mantendremos informado. Y aún se investiga la muerte de una persona en un enfrentamiento con la policía. La Asociación Nacional de las Personas de Color del Condado Lee insisten en que se profundice la información sobre la muerte de Christopher Jordan. Recordemos que Jordan murió durante un enfrentamiento con un policía de Fort Myers dentro de su casa en Stella Street el 1 de diciembre. La policía informó que Jordan tenía un arma. Y para probar esto, dieron como evidencia una grabación de la llamada al 911 de la hermana que decía que Jordan tenía un arma. El viernes, la asociación fue hasta el FBI pidiendo un informe sobre los avances de la investigación. Y dijeron que aún se espera que se dé a conocer las evidencias. Sin embargo, la policía de Fort Myers ya entregó estas evidencias a los agentes federales. La carta que recibimos del oficial no identificado de la policía de Fort Myers, las solicitudes de registro público que aún no se han cumplido tanto por parte de la ciudad como de la policía de Fort Myers, el hecho es que todavía no sepamos si Christopher estaba armado esa noche o no. Bueno, se afirma que la investigación ya fue entregada a la oficina del fiscal del estado y aún no se dio detalles de dicha investigación. Y bueno, llegó el momento de hablar sobre el tiempo porque te diré Natalia que yo me estoy sintiendo un poquito ronquita, un poquito enferma debido a los cambios. Son demasiados cambios. Y ayer llovió intensamente en nuestra área. Pero, ¿cómo va a estar esta semana, Juliana? Tú nos cuentas. Gracias, muchachas. Así es, muchos cambios y más cambios para mañana. Temperaturas en los 40, por la mayoría de nuestra región. Así, aquí está Punta Gorda, 46 grados para empezar el día de martes, 48 grados aquí en Fort Myers y algunos en los 50 como Naples, tan al sur como Naples y el condado Collier, 50 grados exactamente. Empezamos, hemos empezado el día de hoy con condiciones un poco más frescas. Continuaremos con este patrón de manganas frías, manganas hasta la mitad de esta semana. Tendré más detalles de esas condiciones y el patrón de calentamiento en nuestro futuro, en mi pronóstico completo. Gracias, Juliana. El condado Lee empezará a aprobar su equipo de votación esta semana. La prueba de logística y precisión se llevará a cabo este miércoles a las 9 de la mañana. Se realizará en el tercer piso del complejo constitucional. Melvin Morgan en Fort Myers y estará abierto al público. Esto se hace para asegurarse de que las papeletas de votación se impriman de manera correcta y que el sistema cuente con los votos correctamente. Todo el equipo probado se utilizará para las elecciones primarias de preferencia presidencial. El proceso de votación está programado para comenzar en los condados Lee y Collier. La fecha límite para solicitar una votación por correo es el 7 de marzo y todos los votos deben ser recibidos antes de las 7 de la noche del 19 de marzo. Y pronto también podrá votar en el condado de Charlotte. La votación anticipada para las primarias de preferencia presidencial se llevarán a cabo en el parque Centennial en Port Charlotte. La votación comenzará el lunes 4 de marzo y se extiende hasta el domingo 17 de marzo. Puede votar de 7 de la mañana a 7 de la noche. Mejoras están en camino para el aeropuerto RSW. La FAA destinó 8 millones de dólares al Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida para mejorar el acceso a las terminales y las vías de carretera. El dinero proviene de la Ley de Infraestructura Bipartidista del presidente Joe Biden. En total, Florida recibirá más de 112 millones de dólares para aeropuertos. Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional contestó las preguntas de nuestros televidentes sobre el futuro del parol humanitario y el CBP-1. A continuación, la entrevista con nuestro compañero Daniel Benítez. Pero la realidad de los sistemas migratorios es que jamás van a abordar la demanda que hay y el interés de todas las personas que quisieran poder participar en ellos. Bajo el programa de parol humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, hasta finales de enero de 2024, más de 357 mil personas habían entrado a Estados Unidos. Pero este proceso enfrenta un juicio en corte federal sobre si el gobierno va a apelar en caso de perder. Luis Miranda, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, nos respondió. Una mayoría de las solicitudes que se revisan diariamente son al azar de cualquier punto que hayan entrado al sistema, mientras que el resto se consideran de las solicitudes que han estado en el sistema desde más antiguamente, entonces de los más viejos. Al alto funcionario también le preguntamos por los permisos de viaje para quienes esperan por el parol de reunificación familiar, una queja recurrente entre cientos de personas. Bueno, no podría adelantar algo así, pues eso es decisión del Departamento de Justicia. Claramente hemos defendido el proceso, hemos defendido las autoridades que tenemos para hacer lo necesario para tratar el tema migratorio de una manera ordenada, segura. ¿Tiene la administración en estos momentos la intención de aumentar las citas de CBP-1? En estos momentos está en 1450. No, y no tengo ningún anuncio al respecto de este aumento. Noticias 23 en una serie especial reportó la presencia de criminales de la temida organización El Tren de Aragua, en el sur de Florida. En las últimas horas en Nueva York, dos integrantes de este grupo fueron arrestados. Todos son migrantes que entraron por la frontera con México. Hacemos un proceso de investigación de antecedentes para todos los que lleguen a la frontera y claramente si nos llega información en cualquier momento, mientras estén en custodia o no, de que son personas de interés de ese tipo de manera, entonces por supuesto que vamos a trabajar con nuestros aliados en lo que son las agencias de ley. Y al regresar, atención conductores, porque un puente del condado Charlotte estará cerrado durante un mes. Los detalles luego de la pausa. Además, ICE ha realizado numerosos vuelos con deportaciones. Estos han pasado desapercibidos. Le detallamos más en un informe especial después de la pausa. Y nosotros queremos que usted se comunique con nosotros. ¿Y cómo puede hacerlo? A través de este correo electrónico. Gracias por continuar con nosotros. Han pasado desapercibidos numerosos vuelos con deportaciones. Y precisamente sobre eso, estos han sido operaciones por parte de ICE. Y es Pablo Gato quien a continuación nos dice. Pasaron desapercibidos para muchos, pero esta semana ICE ha realizado numerosos vuelos para deportar a Indocumentados a Centroamérica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México y Perú. Los deportados son familias y también adultos que viajan solos. Últimamente ha habido cientos de deportaciones por avión, con miles de indocumentados, y se han usado aviones civiles y alquilados. Las expulsiones son tantas que en solo los cinco primeros meses del 2023 hubo ya más deportaciones que en cualquier año completo desde 2013. Según el Servicio de Inmigración, desde el 12 de mayo del 2023 al 7 de febrero de este año, se han deportado a más de 530.000 personas. ICE ha puesto en su página el testimonio de algunos deportados para desanimar a que otros vengan a los Estados Unidos sin autorización. Los riesgos que uno afronta es que se lastime cayendo del muro, se ahoguen los canales de agua que son muy profundos, o que los secuestren a uno en el desierto. Si llegan y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, serán procesados y deportados rápidamente, advierte el gobierno. Agrega que la mayoría de los indocumentados han entrado por la frontera suroeste con México. Y todo esto ocurre en plena crisis con la frontera. En especial los republicanos acusan a Biden de no controlar esa frontera. Afirman que la mayoría de los indocumentados se aprovechan del sistema porque según ellos no cumplen los requisitos de asilo. Que fueron a estos países a darles una clase de cómo pedir asilo, qué es lo que tienen que decir, cómo tienen que decirlo para que se las den. Pero otros insisten en que acelerar deportaciones sin considerar debidamente una petición de asilo sería ilegal. El pedir asilo está escrito en el Código de Inmigración de los Estados Unidos. El que ahora se quiera reinventar eso o se quiera poner algo enfrente de eso, obviamente puede ser algo que sea inconstitucional. El gobierno informa que las deportaciones aumentan, pero incluso en su propia página web hay testimonios de los indocumentados que a pesar de los peligros... Pues si lo quieren hacer, pues que confíen en Dios y que le echen ganas. Algo que indica claramente que el desafío sigue siendo enorme. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Es tiempo de desarrollar a exactitud cómo están las temperaturas esta semana que inicia. Y para ello vamos a ir directamente con nuestra meteoróloga Juliana Mejía que nos enseña exactamente qué va a ocurrir en nuestra región. Gracias muchachas y feliz lunes a todos. Aquí está la imagen del satélite y radar de las últimas horas aquí en las estadas de Florida en que nuestros cielos ahora han sido mucho más despejados y continuarán así en las próximas horas y en los próximos días gracias al frente frío de este fin de semana pasado. Aquí están las temperaturas desafortunadamente también gracias a este frente frío tan bajas, tan frías por la mañana de martes. Temperaturas en los bajos 40 en áreas como Arcadia, 45 grados en Port Charlotte y también los 40 aquí en el Condado Lee, el Condado Hendry y Collier. 45 grados en el Monkley Ave María y los 50 alrededor de la cosa en Naples, Markle Island, con cielos despejados. Por la tarde, aquí es hora por hora, cielos siguen mayormente despejados y por eso nuestras temperaturas alcanzarán a los 70, pero estaremos todavía por debajo del promedio durante la tarde. Aquí está también lo que vamos a disfrutar gracias a este frente poderoso de este fin de semana pasado. Aire muy seco y muy baja humedad durante el día de mañana y también los próximos días. Y esto es también porque nuestros cielos estarán muy despejados y vamos a disfrutar condiciones mayormente solelladas por la tarde. Temperaturas en los bajos 70, 71 grados en Arcadia, Port Charlotte y también Punta Gorda y Mowgli y Golden Gate, Naples también 71 grados por la tarde. Temperaturas mínimas en los próximos días sigue por debajo del promedio hasta jueves más o menos o el fin de esa semana y estaremos de nuevo por encima del promedio con nuestras temperaturas mínimas y también temperaturas máximas alrededor de viernes y sábado de esa semana. Aquí está su pronóstico extendido. Estaremos mayormente sin lluvias. Vamos a disfrutar condiciones muy típicas para la temporada seca, aquí en los rues de Florida, a temperaturas que subirán a los altos 70. Algunas lluvias son posibles viernes brevemente y pocas lluvias son posibles durante la mañana de sábado. Después cielos mayormente soleados vuelven a su rues de Florida domingo. Gracias, Juliana. Si usted conduce por el condado Charlo, tome en cuenta que uno de los principales puentes del área estará cerrado durante casi un mes. El puente que está sobre Oakland Hills Creek estará cerrado desde el 20 de febrero hasta el 19 de marzo. El condado Charlo afirma que el puente requiere ser reparado. Habrá desvíos, así que Obras Públicas quiere que las personas recuerden mantenerse alertas y conducir sobre todo con cuidado y calma. Ahora pasamos a una actualización de Fort Myers Beach. La ciudad está trabajando en reconstruir su línea costera para hacerla más fuerte después del huracán Ian. Pero también quieren mejorar el espacio recreativo y los hábitats de animales en peligro de extinción, por lo que es posible que note el trabajo que se está realizando desde el extremo sur de Fort Myers Beach en Big Carlos Pass hasta Margaritaville. Y el estacionamiento del lado de la bahía de Lighthouse Beach estará temporalmente cerrado el día de mañana. Esto con la intención de agilizar las labores de restauración de la arena en la playa de Sunnyvale. Sin embargo, el estacionamiento del lado del Golfo permanecerá abierto. ¿Cómo los queremos y cómo queremos darle las gracias por esta cifra? ¿Recuerda cuando estábamos en cero? Bueno, ahora superpasamos el millón de comidas. Gracias a usted y a las donaciones. Estamos en 1.022.624 cajas de alimentos que tienen un valor como de 35 dólares, que para muchas familias serán gratis. Cajas llenas de alimento, gracias a usted. Pero sabe que este termómetro yo creo que va a dejar de ser marcha para el millón. Va a ser millones de comidas porque gracias a ustedes esto se está multiplicando y podremos llegar muy, muy lejos. Así que si usted quiere marcar la diferencia, ingrese a wingfitfamilies.com y sigamos aportando para que esto se multiplique y cada vez más familias del suroeste tengan el alimento que ellos requieren. Gracias nuevamente porque por usted hemos sobrepasado este termómetro y llegaremos aún más lejos porque faltan cerca de 12 días y juntos lo lograremos. Y bueno, mañana tendremos condiciones templadas. Al regresar le damos un último vistazo al tiempo con nuestra meteoróloga Juliana Mejía. Pero tome en cuenta que tenemos noticias nacionales, locales, de su ciudad, de donde quiera. Y gracias a esta página que la tiene en su pantalla es noticiaswing.com. Ingrese y también podrá ver nuestros noticieros en vivo. Así que como siempre, los esperamos. El Festival de la Luz fue todo un éxito. Nuestros meteorólogos fueron parte de este festival y las personas los aplaudían. Les daban palabras de aliento, les decían el valioso trabajo que hicieron y ahí están. Y entre ese valioso grupo de meteorólogos está nuestra meteoróloga bilingue Juliana Mejía. Juliana, ¿qué tal estar en este carro tan grande e iluminado en este festival? Fue tan chulo, nos divertimos tanto y se sentía muy seguro. Había tanta policía en cada esquina, pero fue muy emocionante estar tan cerca en la comodidad y conocerles a algunos de los espectadores y fue algo tan único. Había seguridad porque decían que había mucho control policial, ¿verdad? Sí, sí. O sea, la gente estaba segura y disfrutando de paso. Exactamente. Sí, sí, me divertí tanto. Qué bueno. No, se vio que la gente también, todas las televidentes, todas las personas, los residentes de aquí del suroeste de Florida, se lo disfrutaron al máximo. Es muy claro en las imágenes. Y cómo los admiran, ¿verdad, Lisset? Sí, exacto. Me encantó ver la admiración que tienen. Es que por el trabajo que mostramos a continuación, ¿verdad? Sí, vamos a empezar al tiempo. Una semana hermosa aquí en el suroeste de Florida, temperaturas un poco frescas por las mañanas y también por las tardes en los próximos días antes que vuelven las temperaturas más agradables este viernes. Bueno, ¿no te vemos? ¡Adiós!